Yo te echaba mucho de menos. Yo también. Ah, vale. Yo también. Uy, cuánto te echaba de menos. Uy, cuánto te echaba de menos. Ah, muah. Uy, cuánto te echaba de menos. Ah, muah. Uy, cuánto te echaba de menos. Uy, cuánto te echaba de menos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.